Presentamos a Marido y Munir. Ellos dos contraochen los mejores nombres y superalta dificultad. Su estadística de la gente es un poco mejor, así que es posible que aguanten bastante bien. Además, el amuleto de Toshi le hace estar en modo... FURIA CONSTANTE. Y a ella, sus ataques con animales en triple, con lo cual está todo el rato ofreciendo un espectáculo de las hundias. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Los supias lo que se puede hacer? No, ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.